Y seguimos compartiendo más imágenes. En este último video observamos allí la Brigada Nº 200 de la Flota del Norte y cómo atacan objetivos en el interior de Yasov Yar, en esta localidad. Allí los vemos, son los vehículos aéreos no tripulados que realizaron trabajos de reconocimiento y artillería allí en este lugar. Reitero, esto forma parte de la Brigada Nº 200 de la Flota del Norte atacando objetivos en el interior de Yasov Yar. ¡Gracias!